Seguro que estos coches les son familiares. Vehículos clásicos que marcaron una época en nuestro país y que a más de uno le traerán gratos recuerdos. ¿Quién no reconoce Citroën como estos? El Dos Caballos logró ser protagonista de película. Para competir con él nacía el R4 o Cuatro Latas, como aún lo llaman algunos. Y qué decir del Seat 600. El querido Pelotilla revolucionó las carreteras españolas. Empecé con la serie, con los Seat. Es un coche muy clásico, es un referente en nuestro país, el Seat, en los años 60. Y muchas de las familias con este coche tan pequeño abarcaba mucho. Desde los viajes de vacaciones a montar toda la familia. Y son recuerdos que tenía yo de pequeña con este coche. A partir de ahí ya empezó a surgir una serie, pues para mí bastante interesante. La serie vehículos está formada por 25 cuadros realizados en acrílico y acuarela que estos días se exponen en la sala de exposiciones la Hermitilla de Quintanar de la Orden. Una muestra en la que también podemos ver las famosas vespas y bicicletas que usaron nuestros padres y abuelos.